Ray Bradbury La sirena del faro 2 Algo nadaba en dirección a la torre Era una noche fría, como he dicho En la cúspide de la torre hacía frío La luz iba y venía Y la sirena llamaba y llamaba entre la niebla Apenas se divisaba nada en la distancia Pero el mar profundo avanzaba en su camino hacia la noche de la tierra Llano y silencioso Del color del barro gris Aquí estábamos dos hombres solos En la alta torre Y allí, muy lejos, había una Ondulación Seguida de una ola Una elevación Una burbuja, un poco de espuma Y luego, en la superficie de la fría mar Asomó Una cabeza Una cabeza enorme, negra, con unos ojos inmensos Y a continuación Un cuello Y luego, no, un cuerpo, no Más y más Más y más Cuello La cabeza se alzó un total de doce metros por encima del agua Sobre un esbelto y hermoso cuello negro Solo entonces apareció el cuerpo Igual que un islote negro de coral y conchas y cangrejos Que brotaba de las profundidades Hubo un temblor en la cola En total, desde la cabeza a la punta de la cola Calculé que el monstruo Medía unos cinco o treinta metros No, 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 no sé lo que dije Dije algo sin duda Tranquilo, chico, tranquilo Susurró MacDum Es imposible Es imposible Dije yo No, Johnny Nosotros somos los imposibles Eso es Como ha sido siempre Desde hace diez millones de años No ha cambiado Somos nosotros Y la tierra Los que hemos cambiado Volviéndonos imposibles Nosotros Aquello nadaba lentamente Y con gran majestuosidad Por las gélidas y oscuras aguas La niebla iba Y venía sobre aquello Borrando momentáneamente su forma Uno de los ojos Del monstruo Recibió y despidió un reflejo De nuestra inmensa luz Roja Blanca Roja Blanca Como un disco Que mantenido en alto Enviaba un mensaje En un código primitivo Era tan silencioso Como la niebla Entre la que nadaba Es parecido a un dinosaurio Me encogí Aferrándome a la barandilla De la escalera Sí Uno de esa especie Pero Pero no No desaparecieron No Solo se ocultaron En las profundidades En lo más profundo De lo más profundo De la más profunda Profundidad Ahora solo es una palabra Yoni Una palabra nada más Pero Dice mucho Las profundidades Hay toda la frialdad Y oscuridad Y profundidad Del mundo En una palabra Como esa ¿Qué vamos a hacer? Hacer Dedicarnos a nuestro trabajo No nos podemos ir Además Aquí estamos más a salvo Que en cualquier barco Que trate de llegar a tierra Esa cosa Es tan grande Como un destructor Pero ¿Por qué viene hacia aquí? Al momento siguiente Tuve la respuesta Sonó la sirena Y el monstruo Respondió Llegó un grito Desde un millón De años De agua Y de niebla Un grito Tan angustioso Y solitario Que me hizo vibrar De la cabeza A los pies El monstruo Le gritaba A la torre La sirena Sonaba El monstruo Volvió a rugir La sirena Sonó de nuevo El monstruo Abrió su boca De grandes dientes Y el sonido Que salió de ella Fue el sonido De la propia sirena Del faro Solitario Y enorme Y lejano El sonido De El aislamiento De un mar Sin vistas De una noche fría De la Separación Separación Ese era El sonido Sabes ya ¿Por qué viene aquí? Susurró Macdun Asentí con la cabeza El año entero Yoni Ese pobre monstruo Está allí Tumbado Muy lejos A miles de millas Mar adentro Y puede que A treinta kilómetros De profundidad Esperando Este momento A lo mejor Tiene un millón De años De edad Esa criatura Piensa en ello Esperando Un millón De años Tú no podrías Esperar tanto Puede que sea El último De su especie Quizás sea así En cualquier caso Imagínate Vinieron los hombres Y construyeron Este faro Hace cinco años E instalaron Esta sirena Y la sirena Sonaba Y sonaba Y llegó Hasta el sitio Donde tú Estabas enterrado En el sueño Y los recuerdos De un mundo En el que había Miles como tú Pero ahora Estás solo Totalmente Solo en un mundo Que no está Hecho para ti Por lo que Te tienes Que ocultar Pero el sonido De la sirena Del faro Viene y va Viene y va Y te agitas En el fondo Fangoso De las profundidades Y los ojos Se te abren Como los objetivos De una cámara De fotos De medio metro Y te mueves Despacio Despacio Porque tienes El océano Encima de los hombros Y pesa Pero esa sirena Viene desde Un millar De millas De agua Débil Y familiar Y el horno De tu vientre Está atiborrado Y empiezas A levantarte Despacio Despacio Te alimentas De grandes bacalaos Y de pececillos De ríos De medusas Y te levantas Despacio Durante los meses De otoño Durante todo septiembre Cuando empiezan Las nieblas Todo octubre Y la niebla Sigue Y la sirena Todavía continúa Llamándote Y luego A fines de noviembre Después de Presurizarte Día a día Unos metros Más arriba Cada hora Estás ya cerca De la superficie Y sigues vivo Tienes que ir despacio Si salieras A la superficie De repente Explotarías Y después Muchos días Nadando Hacia las frías Aguas del faro Y ahí estás Ahí afuera En la noche Johnny El monstruo Mayor De la creación Y aquí está El faro Llamándote Con un cuello Tan largo Como tu cuello Que asoma Por encima Del agua Y un cuerpo Como tu cuerpo Y lo más importante De todo Una voz Como tu voz Entiendes ahora Johnny Lo entiendes La sirena Del faro Sonaba El monstruo Contestó Yo lo veía Todo Lo sabía Todo El millón De años Esperando solo Esperando a que Volviera Alguien Que nunca Volvió El millón De años De aislamiento En el fondo Del mar La locura Del tiempo Allí abajo Mientras los cielos Se despejaban De aves reptiles Los pantanos Se secaban En las tierras Continentales Y los hombres Corrían como Hormigas blancas Sobre las colinas La sirena La sirena Del faro Sonaba El año pasado Dijo Magdún Esa criatura Nadó Dando vueltas Por ahí Dando vueltas Sin parar Sin parar La noche Entera No se acercó Demasiado Me dije que era porque Se sentía desconcertada Puede que asustada Y un tanto enfadada Después de haber hecho Tanto trecho Pero al día siguiente Inesperadamente La niebla se levantó Salió el sol El cielo se tornó azul Como el de un cuadro Y el monstruo Se alejó nadando Del calor Y del silencio Y no volvió Supongo que ha estado Dándole vueltas Al asunto Todo el año Pensando en ello Desde todos los puntos de vista Ahora el monstruo Solo estaba A unos cien metros De distancia Y él y la sirena Se gritaban entre sí Y la luz Lo alcanzaba Y los ojos del monstruo Eran de fuego Y hielo Esa es su vida Dijo Magdún La de quien siempre Espera a alguien Que nunca vuelve La de quien siempre Ama a alguien Más de lo que Ese alguien Lo ama Y al cabo de un tiempo Quiere destruirlo Para que no pueda Volver a hacerle daño A él El monstruo Se dirigía rápidamente Hacia la torre La sirena sonaba Vamos a ver Lo que pasa Dijo Magdún Desconectó La sirena Leído e interpretado Por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Un saludo Apagín Dos Leídamientos Gracias.